Después de la disco me voy pa' la playa Con pa' de amigas hasta que salga el sol Lo mejor que hiciste fue que te vayas Paro a volar y sentirte hoy mejor Duré varios días bebiendo a tu nombre No, yo no te quiero, buscarte otro hombre Duré varios días bebiendo a tu nombre No, yo no te quiero, buscarte otro hombre No me busques más, que no estoy en ti Dame bandalla, que quiero ser feliz Pila de mujeres que son locas conmigo Hace rato está bloqueada, no quiero coro contigo Y ahora vivo mi vida como yo quiera Soltero el camino yo sigo Quieres volver conmigo pero ya no hay manera Que tú pensaste, mira, un sigo vivo Y ahora vivo mi vida como yo quiera Soltero el camino yo sigo Quieres volver conmigo pero ya no hay manera Que tú pensaste en me ir a un sigo vivo Duré varios días bebiendo a tu nombre Y ayer no te quiero, buscarte otro hombre Duré varios días bebiendo a tu nombre Y ayer no te quiero, buscarte otro hombre Pero ya esto se acabó Y tú lo sabes muy bien que fue usted la que falló No soy el mismo y tú lo sabes Tú no vas a volver a encontrar uno como yo Después de la disco me voy pa' la playa Con pie de amiga hasta que salga el sol Lo mejor que hiciste fue que te vayas Para volar y sentirte hoy mejor Duré varios días bebiendo a tu nombre Y ayer no te quiero, buscarte otro hombre Duré varios días bebiendo a tu nombre Y ayer no te quiero, buscarte otro hombre Yeah, Miguel se produciendo Yo no te quiero, buscarte otro hombre D.J. Cody Baby. Baby song Estamos todos los niveles